Mari Mari, Pula Mien, Mari Mari, a toda la gente que está escuchando. Bueno, nuevamente, muchas gracias por invitarme. Ya me siento de la casa. Y mejor, acá escuchamos a una Gise con la voz ahí recuperándose. Has venido de mucha cantidad de shows. Bueno, para quienes no te conocen, le queremos contar que Gise es compositora, rapera de aquí de Neuquén, de la ciudad, con una larga trayectoria dentro de la música, dentro del hip hop. Y para quienes no te conocen, nos gustaría que nos cuentes brevemente cómo comenzaste con la música también. Comencé con la música cuando era muy pequeña, en mi adolescencia. Ahí intentamos hacer una banda con unas amigas, una banda de rock and roll, de rock and roll callejero. Bueno, y lo intentamos, en realidad fue solo de garage, que nos quedamos ahí componiendo para nosotres. Y bueno, y después, a mis 18 años, comencé a trabajar en una banda de reggae, sin semina. Estuve seis años trabajando con ellos. Y después me abrí para empezar a hacer mi camino como solista. Y bueno, y de ahí vengo todos estos años, super autogestivos, independiente. Y bueno, eso, de a poquito, todo caserito. Y bueno, metiéndole día a día y mucha perseverancia también, por ser piba en el ambiente de la música, en el ambiente del rap. También eso, sosteniendo, resistiendo. Así que bueno, nada, ahí brevemente... La trayectoria que es inmensa. También la idea de que nos puedas contar brevemente la trayectoria es porque queremos reafirmarnos un poco desde el momento en que comenzás tu camino, digamos, como mapuche en la ciudad, a reconocer tu propia identidad, tu propio origen familiar. ¿Nos contás un poco de eso? Bueno, sí, comenzó hace muy pocos años. Nada, yo no estaba muy vinculada a los espacios, a los territorios, a los lofts, a las comunidades. Y cuando me empecé a involucrar más en el loft en Ouen Mapu, de acá de Nauquén, me invitaron a los Buñoy. Y bueno, algo adentro mío me sucedía y, o sea, como que algo adentro mío hablaba y se manifestaba en modo de llanto, cosa que yo no podía resolver porque no encontraba palabras que era lo que me pasaba cuando iba al loft o cuando iba a los Buñoy, hasta que un día hablando con mi papá se le escapa porque obviamente, bueno, a ellos les duele mucho también todo su pasado y yo lo respeto, por eso no empiezo con preguntas y eso a mis familiares porque me parece también que cada uno tiene su historia y elige por qué contarla y elige por qué no contarla. Entonces, con la poca información que me dieron, bueno, me empecé ahí a juntar con mis ñañas, con mis Lamien y me empezaron también a fortalecer en lo que era el Mapuzungún, en lo que era cantar en Mapuzungún y creo yo que eso fortaleció también más mi identidad, el poder cantarlo, el poder transmitirlo. Felena, bien. Bueno, venís de un show muy bonito, estamos compartiendo imágenes del territorio pehuenche, el fin de semana pudimos acompañarte también en lo que fue el Festival Provincial de la Cerveza, allí estuviste con tu banda, tenés nuevos aliades en esto de la música, ¿nos contás un poco? No se me va la sonrisa cuando hablo de eso, ¿verdad? Porque no, la pasamos hermoso, hermoso, el territorio nos recibió muy cálidamente, agradecerles a todas las personas que eso, que hacen que nosotras nos sentamos como en casa también y eso, muy generosas y la verdad que la pasamos hermoso, nos tocaron días de sol y noche fresquita, pero bueno, ya sabemos cómo es allá y nos fuimos preparadas para pasarla lindo, para compartir el arte y también, bueno, muy feliz de estar en este momento proyectando con la banda, cosa que venía soñando hace mucho tiempo, que las canciones, en realidad siento que las canciones con las bases ejecutadas por personas hacen que la energía que fluye arriba del escenario sea mucho más potente y creo que eso se nota porque la gente da una devolución re linda, como wow, como re lindo y la verdad que, nada, es otra energía y estoy muy, muy agradecida de poder seguir proyectando con la banda. Feli, la mien, Mari Mari, otra vez. Mari Mari, la mien. Pensando en tu historia y en el arte que haces, ¿qué elementos de la cultura mapuche incorporás al rap? Ya sea desde lo simbólico, desde los instrumentos, desde los mensajes, ¿cómo es? ¿Vas tomando decisiones para ver qué incorporás, qué no? Teniendo en cuenta esto también, que es un proceso de reconstrucción de tu identidad muy reciente y que seguramente seguís estudiando. ¿Cómo empezás? ¿Qué elementos vas tomando? ¿Vas aprendiendo seguramente? Y el elemento que más siento que me atraviesa justamente es el mapuzungún, el poder alzar la voz, el poder decir, visibilizar. Creo que eso es como, es lo fundamental porque es lo que a mí me interpela y también porque justamente el hecho de tener un micrófono en la mano es también mi responsabilidad de decir qué es lo que hago con esto, qué es lo que decido decir, qué es lo que elijo compartir y justamente el mapuzungún, hablar en mapuzungún y terminar el tema así con toda la fortaleza, creo que eso es como, es lo fundamental, es como la herramienta fundamental de toda esta identidad en la que hoy estoy percibiéndome, en la que hoy estoy aprendiendo, aprendiendo un montón y constantemente todos los días. Y participando vimos que estuviste también en algunos encuentros con una escuela, con infancias, con otras lamien, empieza también toda una vida también política y cultural dentro del mundo mapuche, ¿no? Feley, feley, feley. Y la verdad que siento también esto de ir a las escuelas, de ir a los barrios, de ir a las comisiones vecinales, a llevar una herramienta, a llevar también esto, alzar la voz en mapuzungún, siento yo que también está la responsabilidad mía, ¿no? De poder decirlo y comunicar que todas las personas, sea la historia que tengan, el momento que sea de su vida, si lo sienten y lo perciben, lo pueden decir, lo pueden hacer. Estamos en una era también en la que el error como humanes también es parte, ¿sí? No hay que tener miedo de salir a hablar en mapuzungún o salir a decir yo soy mapuche, porque sucede eso también mucho en las juventudes. Ay, no, como mi familia no, entonces yo no. Y es como, no, dale, si vos podés, vos sabés que tenés abueles que estuvieron en comunidades, que fueron parte de esto también. Entonces, eso, animar más a las juventudes y a las niñeces a que puedan decir, ay, yo me sé decir Mari Mari, me han dicho en las escuelas, en los jardines, o si me han acercado así, ay, yo soy mapuche, ay, eso es como, qué bueno, ay, Mari Mari, le digo enseguida, como esto, para fortalecer a las niñeces y a las juventudes, a que todos tenemos una historia diferente, ¿sí? Siempre hago mucho hincapié en esta cuestión de que no hay que idealizar, ¿sí? No hay que idealizar que mapuche solamente vive en el campo, con animales. Habemos mapuche que vivimos acá y que estamos guachos de love, y que nos enteramos después de 30 años o a la edad que sea, y aún así nos seguimos fortaleciendo, seguimos aprendiendo, seguimos desconstruyendo todo eso inculcado que tenemos desde que nacemos. Leila, man. Bueno, Lamien también, contarle a la gente que no solamente te moviliza la causa, los derechos del pueblo mapuche, sino también muchas otras luchas que abrazas, en este caminar que traes, si tuvieras que darle un mensaje a la gente, mapuche, no mapuche, sobre el tiempo que estamos viviendo, que sabemos que es un tiempo, un contexto muy complicado, ¿qué le podrías decir sobre, bueno, sobre defender las convicciones que tienen? Que la salida es colectiva. Que busquemos ayuda cuando nos sentamos solos, solas, porque la verdad que está muy difícil, muy difícil esta actualidad, tanto en lo económico, en lo emocional, en un montón, en lo saludable, nuestra salud también, salud mental, salud física. Siento que hoy en día lo más importante es tenernos, es agruparnos, es ser red justamente para salir adelante, porque hoy en día está todo muy quieto, muy raro y eso, y tenernos nuestras amistades, nuestra familia, las personas con las que de verdad nos sentimos que podemos fluir y ser nosotres, es ahí donde tenemos que seguir apuntando. Fe, Leila, bien. Bueno, brevemente nos contás, ¿cómo estás fortaleciéndote en el Mapuzungún? Entiendo siempre que, bueno, Peti Pichiñame, nuestra, la miem, Lonco del Love for the Pulli, quien siempre está dispuesta ahí a sacarnos las dudas. Contanos un poquito sobre, bueno, los espacios donde te fortaleces en este tiempo. En estos tiempos, bueno, me fui más para lo artesanal, como dijo el Peti, no se olviden de lo artesanal. Comencé, este año comenzamos con mi hijita, mi hija Luna, comenzamos un taller de cerámica mapuche en la biblioteca de Liera Aragón. Así que, bueno, ahí estuvimos poniendo nuestras manitos en el barro, en la arcilla, trabajar un poco también lo que es la paciencia, porque son piezas que tienen historia y mientras las íbamos creando, la lamiemilla nos iba también contando cómo era todo el proceso, porque no usamos ningún elemento que no sea en nuestras manos, nuestros moldes son nuestras manos. Entonces, como trabajar eso, ir a la barda entre varias, a buscar arcilla, fue como también refortalecedor para nuestro kimón, para mi hijita, para mí también, porque, nada, yo creo que todos soñamos con hacer cerámica en algún momento, o tener nuestras piecitas ahí en nuestra casa. Para nuestras ceremonias. Exactamente, y qué más hermoso y qué mejor hecho por una misma, y también con su paciencia. Yo trabajé mucho eso de la paciencia por el hecho de que son piezas que llevan tiempo, que el secado no es que, pum, lo pongo ahí y se seca, no, lleva tiempo, lleva humedad. Un proceso. Sí, 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 no es que iba a salir todo de una, sí, como hay otros métodos de cerámica que sí se puede hacer eso, pero justamente este no, este trabaja mucho la paciencia y eso, el pulsarlo y la perseverancia de a poquito, y eso me encantó. Fé, Leila, bien. Bueno, nosotros nos estamos acercando al final del programa, no sé si alcanzamos, Nati, a pasar una breve nota que teníamos. A nosotros nos gusta proyectarnos en nuestra fuerza, en nuestra fortaleza, pero lo que está sucediendo hoy en la Argentina en relación a los derechos de los pueblos originarios realmente es preocupante. Les voy a pedir un tiempito para que podamos ver brevemente una nota de lo que ha sido un desalojo muy violento que se produjo el día martes en la comunidad guerrero del pueblo Coya de la provincia de Jujuy. Vamos y volvemos rapidito. ¿Cuál es la información de lo que está pasando en estos momentos? Podemos ver que el desalojo a la familia de acá, de la comunidad de Guerrero, es inminente. Y bueno, vemos entonces cómo avanzan fuerzas de infantería policial. Se están llevando detenidos a los miembros de la familia que estuvieron en resistencia para evitar y permanecer en resistencia y que no lo puedan desalojar. Lo que estamos viendo son las imágenes que pudieron grabar mujeres de prensa en aquel territorio. Quedó evidenciada una nueva violación a los derechos indígenas. Decimos porque esta comunidad tiene su personería jurídica, está registrada, está reconocida, como todos los derechos que tienen los pueblos originarios en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales. Pero en este caso la problemática tiene que ver con quienes impulsan este desalojo. Ellos denuncian que es el exgobernador de la provincia de Jujuy, Genefes, que en vínculo con la justicia han logrado llevar adelante este desalojo violentísimo. Hoy estamos viendo las imágenes también de que están demoliendo las casas, se llevaron de lugar a una abuela de 100 años que se quedaron sin vivienda y esta comunidad ya sufre una violación mucho más grande de los derechos porque no se quedan con esta vulneración de derechos que ya sabemos que se viene realizando desalojos en diferentes lugares, principalmente de las comunidades originarias de Jujuy, sino que en este caso la jueza ha pedido que en 72 horas la comunidad desentierre los cuerpos de sus ancestros del cementerio comunitario que tienen ahí. Esta violación nueva, nuevo nivel de violación de los derechos indígenas no los podemos dejar. Y bueno, por supuesto que repudiamos todos estos hechos. Nosotros queremos agradecerles a ustedes, como siempre, la compañía, le queremos agradecer a Giseve que ha venido a compartir con nosotros este tiempo. No sé si querés enviar un saludo también. No, muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes siempre, siempre por la invitación, por todo esto que hacen, el trabajo. La verdad que gracias, gracias por hacerlo. Y bueno, nada, eso. Gracias y ya saben que cuentan conmigo para cuando necesiten. Mañum, la miel, este fin. Mañum, la miel, mañum a toda la gente que nos escucha y pego allá. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo jueves. Somos parte de la solución, somos parte de la creación, somos parte de la parte que se parte por amor. Despertemos la conciencia antes del cambio rotundo, somos parte de la llaga que le hicimos a este mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!